El Registrador Municipal informa que ya fueron definidas las listas de aspirantes para la conformación del Consejo Municipal de Juventud. Por el Partido Dignidad se cuenta con 7 candidatos, por el Partido Liberal Colombiano se presentan 7 candidatos, por el Partido Centro Democrático se tienen 2 candidatos y por el Partido de la U se cuenta con 7 candidatos. Puede consultar la lista detallada en las sedes de la Registraduría. El 5 de octubre se publicará la lista de curados de votación y el 5 de diciembre será la jornada electoral. Se invita a todos los jóvenes entre 14 y 28 años a conocer las propuestas de los candidatos y participar con su voto.